Hola, bienvenidos a nuestro segundo tema de nuestra segunda lección. Este tema es la capacidad adaptativa. Vamos a hacer una pequeña presentación para entrarnos un poco más en este tema. Entonces, la capacidad adaptativa empieza en nuestras vidas por medio de los problemas. Los problemas son buenos para despertar en nosotros la creatividad y la capacidad de adaptarnos sobre nuevas formas y nuevos pensamientos que trae el mundo. Entonces, los problemas, si los problemas no existieran, no existiría la capacidad de adaptación del ser humano. Cuando existen problemas en nuestras vidas, de una vez hacia nosotros se nos viene la imaginación cómo resolver esos problemas para tener una vida más tranquila y una vida más sana. Entonces, entender que los problemas son buenos en nuestras vidas, pero son buenos cuando los aceptamos y cuando nos sentamos a empezar a pensar. Y a tener esas estrategias de cómo llegar, cómo llego a esos problemas, cómo soluciono dichos problemas. No me quedo en el problema o, peor aún, evadiendo los problemas. Bueno, hablando de problemas, vamos a hacer una pequeña historia como para tener una contextualización. Entonces, está la historia de José Pérez. José Pérez es un empresario muy exitoso gracias a la herencia que le dejó su papá. Su papá, don Joaquín, él era un empresario dueño de un periódico muy reconocido en la ciudad. Y don Joaquín siempre le enseñó a su hijo a tener esas características de liderazgo. Le enseñó cómo era que se manejaba la empresa, bajo qué ediciones, bajo qué emisiones, bajo qué objetivos se había creado dicha empresa. Y el hijo se entendió muy bien, sabía los procesos, conocía a sus empleados, entendía toda la contextualización de la empresa de su papá. A partir que fueron pasando los años, dos años aproximadamente, el papá fallece. Entonces, claro, él tenía que coger las riendas de esa empresa. Gracias a Dios, el papá le había enseñado todo lo que él necesitaba saber para poner la posición y para ser ese gerente general de la empresa. Así que la empresa fue un éxito durante dos décadas. Esos años fueron maravillosos. Los empleados se sintieron muy felices porque veían a ese antiguo jefe en su hijo. Entonces, todo el mundo feliz. La empresa, mejor dicho, tenía éxito. Era reconocida. Así que él pensó y dijo, bueno, tengo una empresa, bien, gracias a mi papá, pero quiero pensar en grande. Quiero expandir. Así que fue y compró una compañía de radio. Entonces, claro, no decía, un periódico radio y los empleados de las dos empresas empezaron a tener choques. Porque de una u otra manera sentían que era la competencia, una competencia directa. Entonces, este empresario exitoso se sentó, dijo, no, no, no hay buen rendimiento porque cuando los colaboradores no se sienten bien, pues las cosas no van a fluir. De ninguna manera fluye. Entonces, ya empezaron a ver que los empleados antiguos no hacían su trabajo bien, que lidaban con sus otros colegas, no cumplían con lo que tenían que hacer, lo hacían todo mediocre. No creen que lo único que tenía la capacidad de tomar decisiones era ese jefe en general, pero como él había comprado otra compañía, pues no se podía dividir en dos. Entonces, si cuidaba la una, descuidaba la otra. Y la empresa no se supo fusionar. Él se sentó y dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con la empresa? ¿Qué está pasando? Durante varios años fui exitoso con la misma metodología, con las mismas herramientas que he implementado. ¿Por qué ya no me están funcionando? Y es ahí donde vemos la pregunta, ¿por qué cambiar su estilo de gestionar si fue exitoso durante más de dos décadas? ¿Sí? Porque él tendría que repensarse otras maneras de gestionar, otras maneras de dirigir. ¿Sí? Si estaba haciendo el trabajo bien, pues ¿para qué cambiarlo? Muchas veces vemos frases como, si no está roto, si no está dañado, pues no lo cambia. ¿Sí? Tiene que estar roto, tiene que estar dañado para empezar a transformar. Entonces, es muy sencillo. Cuando nos adaptamos a gestionar, a trabajar y a vivir de la misma manera, no vamos a tener éxito porque el mundo va cambiando. Sus gestiones necesitan ser transformadas y necesitan ser innovadas dependiendo del entorno actual. Cuando tenemos esa capacidad adaptativa y las incluimos en nuestras organizaciones, los cambios son más productivos, son más estratégicos, son más ordenados, responden a las necesidades actuales que la sociedad necesita. Ojo, responder a las necesidades actuales, eso es súper importante a la hora de planear. También vemos un poco el tema de las emociones humanas, ¿sí? Y las emociones que están con nosotros. Nosotros no podemos muchas veces impedirnos sentir emociones, pero si tenemos el control sobre ellas, teniendo una inteligencia emocional sobre mis emociones. Entonces, no quedarnos a pensar en que estamos dentro de un problema y nos quedamos en el problema. No, es buscar soluciones. Por ejemplo, esta compañía no buscó soluciones porque el jefe no era capaz de abrir su entendimiento para cambiar la manera de gestionar dentro de su compañía. Así que muchos empleados empezaron a ser reemplazados, otros renunciaron y la compañía se fue en bancarrota, ¿sí? Y él empezó a mirar cómo peleaba. O sea, no, venga, yo necesito ver cómo, pero sin él hacerse un cambio profundo. También vemos esas compañías discográficas que se oponían a los cambios. Eran ellas y su cassette y no había más porque, pues, en ese momento de la vida, pues, ese era el boom. Pero no, había detrás de esas incorporaciones, había nuevas ideas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el genio, ese invento de Apple, ese iPod, ¿sí? Donde, bueno, yo ya no necesito tener el disco grande que no me cabe muchas veces en mi maleta, sino con un aparato mediano ya puedo escuchar mi música. Y así, y así, depende de nosotros adaptar esas nuevas tecnologías y esas facilidades. Porque cuando aceptamos esas nuevas, esos nuevos inventos, nos hace la vida más fácil, nos hace la vida mucha más relajada y eso también trae calidad de vida. Entonces, mientras estas compañías disqueras peleaban y peleaban y trataban de pelear, no se reinventaron. Ellos no tuvieron esa capacidad de salir del problema y de buscar soluciones a ese problema, sino me quedo en el problema y me quedo ahí. Y llegó otro invento, otra innovación y acabó con ello. O no es la misma, no tiene ese mismo peso que tenía antes. Entonces, las personas que se resisten al cambio, ¿sí? Las personas que se resisten al cambio se sienten que están perdiendo algo, ¿sí? Sienten que están perdiendo esa comodidad. No se sienten como seguros de lo que viene, porque es algo que nadie conoce. Pero la capacidad adaptativa lo que hace es eso. Empezar a ver las nuevas cosas que trae esos cambios. Empezar a reconocer que hay buenas maneras de impactar. Ahora vamos a ver un pequeño video acerca de las tensiones en nuestras vidas. Bueno, yo sé que este video nos ayudó un montón. Y sí, ustedes dicen, venga, a veces una tensión tiene que llegar a nuestras vidas para transformarnos, para sacudirnos, para sacarnos de esas zonas en que nos encontramos reprimidos, donde no podemos ser quienes somos, donde nos da pena hablar, donde nos da pena expresarnos, donde nos da pena exponer esas ideas que a veces dentro de nosotros creemos que es loca, pero no, no hay idea loca, no hay ninguna idea loca que no se tenga que compartir, que no se tenga que hablar, ¿sí? Y muchas veces que construir nuevas ideas sobre esa idea principal. Así que las tensiones nos impulsan. Así que espero que nos sigamos sintiendo tensionados para poder ser impulsados y cada día ser más adaptados a esta nueva generación. Muchas gracias.